¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager League... No, Soccer Manager 2021. Disculpad que me rayo un poquito. ¿Vale? Estamos aquí con el Celta de nuevo. Volvemos a nuestra competición. Llevo varios días sin grabar, pero no soy tonto y me pongo a abrir los paquetes gratis. Cuando me salta la alerta, pues me lo pongo. Por eso tengo ese crecimiento de dinero a 17 millones. Llevo varios días sin grabar porque he grabado Guardian Tales y por tal, ahora he tenido media hora que podía hacer cosas y me he puesto a grabar, básicamente. No contaba con grabarlo, la verdad, pero bueno, aquí me pasa. Gana el Madrid al Valladolid 0-3. Vamos a ver qué notitas tenemos. Marimón lesionado, Gotze lesionado. Después tal, a ver, un día, un día 12 de octubre. A ver, esperad, estamos... Jugamos hoy. Jugamos hoy, jugamos hoy. No me fastidies. Jugamos hoy. Pues Gotze lesionado. Voy a darle a continuar porque al final va a vencer ya. Gana el Barça, empata el Atlético de Madrid y gana el Granada y pierde el Villarreal, ¿eh? Uno que nos lo hizo pasar complicado. Vamos a táctica y vamos a... Ah, mira, Gotze está recuperado, así que tampoco nos afecta mucho. Marimón sigue ahí lesionado. Y vamos a continuar, vamos a continuar. Mira, ya ha bajado a 15 millones otra vez. Contra el Alavés, jugamos, Getafe y Bilbao, Real Sociedad, Huesca. Vamos a ver un momento el entrenamiento. ¿Podremos entrenar? No lo sé. Eso sí que no me he fijado. No, no puedo entrenar. 5 millones me piden ya de crecimiento. Vamos, vamos con calma. Hay que conseguir los objetivos que se nos habían marcado. Y aumenta Rubén Blanco, Olaza y Renato Tapia. Por ahora vamos bastante bien. Vamos a ver si tenemos que ver el anuncio o no. Tenemos que ver el anuncio. Pérez, Bataglia, no hay anuncio. Así que vamos a quitar la musiquita y vamos a escuchar ya el sonido ambiente. Ahí estamos contra el Alavés. Tapia, tío, Tapia. Ah, es verdad. Que... Okai se nos había lesionado. No sé si ya está recuperado como para meterlo... No me he fijado, eh. Vamos, Aspas. Golito de Aspas de falta. Vamos ahí. La celebración no la vemos. Ahí está. Aspitas, gol de Aspas. Muy tempranero, minuto 16. Al principio de todo. Vale, parece que esto va bastante bien. Mina. Jugando con lo del Borussia Dortmund me he dado cuenta de que está libre Cavani. Realmente ahora no lo voy a fichar porque no quiero gastar el dinero. Uf, pensé que me lo habían metido, eh. Porque no quiero... Y es un jugador que aparte de que tengo que apoquinar 5 millones, tiene una ficha muy alta. Entonces no me interesa. Me interesa futbolísticamente por hacer rotación con Mina y con Aspas, aunque tengo a Pato. Pero de dinero no me interesa. Entonces tengo ya a Pato. Puedo hacer... Sí que tiene mejor media porque tiene 85 de media. Pero bueno. Ya de no haberlo sabido. Callejón también está. Por ahora no me interesa. Y... Está Miquel San José, creo que es. Que bueno, ahí me puede venir un poquito mejor. Pero ya está. Vale. Están todos bastante bien. Mina sí que en ataque o Suárez están un poco peor. Y Araujo, 7 con 1. Y Mayo. Bueno. Vamos a tratar de darle rotación a Mayo en este partido. Porque sí que es cierto que está un poquito más cansado. Vamos ahí. Denis Suárez. Métesela bien a Aspitas. Y que mete a gol. Denis Suárez. La cuelga. Aspitas. Uf, al larguero. Rechace. ¿El rechace puede quedarnos a nosotros? No. Parece que la van a sacar bien. Lo seguimos intentando. Lo seguimos intentando. Nada, nada, nada. Minuto 60. Vamos a hacer cambios, eh. Como siempre. Hay que hacer rotación. Aspas. Vamos, aspas. Y creo que a los de arriba también vamos a darle un poquito de descanso. Aspitas se la juega desde donde tiras, hombre. Desde donde tiras, wey. Desde donde tiras. Creo que vamos a meter a Pato por dar rotación. Nolito sí que no estoy contando mucho con él. Igual lo vendo, eh. Igual lo vendo porque no estoy contando con él. Vamos ahí, aspas. Buen centro. Uf. Despeja el balón, eh. Vamos ahí ya con el primer cambio. Parece que Suárez ha mejorado ahí un poquito. Sigue estando por debajo del resto del equipo. Y vamos a meter a Costas por mayo, aunque no esté jugando mal. A ver, alguno de los laterales. Ah, vale. Araujo puede jugar en banda. Vamos a meter a Araujo. Y voy a quitar a Aspas en el 70-75. Y luego yo creo que voy a quitar a Beltrán. Y puede que meta a Nolito por darle un par de minutitos. Sí que está a mayor Z el chaval, pero bueno. Vamos ahí. Minuto 70. No conseguimos meter 72. Vamos a hacer ya el cambio. Vamos a meter a Nolito. Vamos a quitar a Beltrán. Y voy a meter a Nolito aquí detrás. No. Vamos a ponerlo así. Así y así. Vamos a cerrar a estos un poquito más. Y estos van a ser mis cambios. O pongo a este. Vamos a meter a Mina detrás. Algo así. Suárez puede jugar aquí. Vamos a jugar así. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No quiero tampoco estropear el partido. Pero bueno. Quiero darles minutitos. Ahí va Nolito. Suárez. Deniz. Vamos Deniz. Olaza. Olaza. La meten al centro. Tapia. Uy, qué bien. Uy, qué bien para Mina. Arriba, tío. Arriba. Hay que ver los entrenamientos para darles a tiros. A ofensivo. Porque si no me cachas en la mar. Minuto 81. 82. Vamos ahí. Vamos a saltar esto. Tenemos más posesión. Más disparos. Espero que no nos la líen. Seguimos tirando fuera. Solo un 30% de los tiros van dentro de la portería. Esto me preocupa porque bastantes partidos nos pasa. Y final. Vale. Ganamos 0-1. Nos va bastante bien. Ahí es el 0-1 al Alavés. No me he fijado en la tabla. En la tabla de clasificación. Vamos a ver qué pasa. Ahí estamos. Continuamos. Gana el Sevilla. Gana el Betis. Ahí está. Vamos a ver qué mensajitos nos ponen. Norito quiere más tiempo. Reconozco. Pero tal. Quieren más tiempo. Reconozco. Pero tendrás más oportunidades. Goche. Ahora no te he metido. Pues. Por meter a Norito. Que se está quejando. Tío. Míralo. Y Okai. Yokuslu. Ya está. Vamos a quitar a Tapia. Y vamos a quitar a Baeza. Ya está. Ya está ahí. Ya está ahí. Podemos hacer pequeña rotación. Podemos meter. Parece que Beltrán está un poco más cansado. Vamos a meter a Goche por Beltrán. En esta. Y. Pato y Nolito quieren más minutos. Los dos. Lo puedo entender. Pero no puedo daros más minutos. Porque tengo un objetivo que cumplir. Objetivo de manager. Vamos a ir. En menos 22. Ahí necesito más ingresos. Y vamos a ver la liga. Vamos terceros empatados con Real Madrid y con Barcelona. Yo creo que el objetivo estaba bastante encaminado. Pero no hay que confiarse que estamos al principio de todo. Vamos a quitar el defendiendo. Y vamos a poner el ofensivo. Vamos a meterlo ahí. Y. Aumento de química. Vamos a quitarlo. Y vamos a poner el técnico. Yo creo que sí. Nos va a venir bien. Porque así también tenemos la salud. Recuperación 10%. A tope. Y nos puede interesar. Y nos puede venir bastante bien. Chicos. Bastante importante tener la salud bien. Ahí nos van creciendo los jugadores. Así que bastante, bastante bien. Vamos a tratar de hacer más rotaciones. No me he fijado en cuántas jornadas llevo. Vamos a ver la liga. Llevamos 11 partidos jugados. Hay que rotar. Hay que tener contentos a todos. Lo máximo posible. Gana el Sevilla. Gana el Valencia. 6. A ver, a ver, a ver, a ver. Aido no está contento con su posición en el equipo. Estoy dispuesto a ofrecer una posición clave. Pues vamos a meterle a clave. Es jugador clave realmente. No estoy contrato que de jugador clave, tío. Jugador clave. No sé por qué. Ha comentado que... Vale. Es que eres clave. Seleccionar. Néstor Araujo también. Clave. Méndez. No sé por qué saltan estos, tío. Si estáis jugando todos los partidos. Vamos a ver en qué está Bryce Méndez. Por curiosidad. Jugador del primer equipo. Vamos a ponerte clave. Ya está. Seleccionar. Mayo no está contento. Es un jugador clave. Aunque quiero alargarlo. Nolito lesionado. Pues mira, tío. Es un recambio que ahora mismo no te puedo. No te puedo poner. Vamos allá. Siguiente día es partidito. Real Madrid contra el Pamplona gana. Y gana el Atlético de Madrid al Villarreal. El Barcelona gana 0-3. Vista previa. Vamos a ver la táctica. Que no podré meter a Nolito. Y vamos a meter... Es que me da igual. Vamos a meter a Baeza. Venga. Baecita. A ver, ¿no? Marimón. 22 años. Y Baeza. Baeza tiene 20. Bueno, vamos a meter a Baeza. No va a jugar. No va a jugar. Ya os lo digo que no va... No va a jugar. Pero bueno. Yokuslu ahí está. Y va a jugar nuestro querido amigo Gotze. Es contra el Granada. Espero que veamos que no nos dé muchas complicaciones. Gotze. Aumento de popularidad. Bastante bien. Néstor Araujo y Yokuslu. Es decir, Okai. También suben. Está bastante guay. A ver si no nos sale lo del anuncio. Que se... Me temo que sí. No, 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 no. Se han portado bien. Se han portado bien. Vamos a quitar ya la musiquita. Estamos quintos porque los otros ya han jugado. Nos tenemos que seguir ahí en la victoria. En el encaminamiento de la victoria. Hugo Mayo Méndez. Hugo Mayo atrás. ¿La pones? ¿La va a poner Boráez Méndez? Dásela ahí. Vamos. Vamos. Mira, qué flojo. Qué flojito, ¿no? Me parece a mí ahí un poquito flojo. El disparín. Nos está... Nos está costando. Ya vamos en el minuto 13. Yokuslu. Pon ahí bien. Tengo que ver lo de los tiros libres y todo esto, ¿eh? Tengo que verlo. Vamos a ver la centra. No va a caer a nadie. Sí, sí, sí. Penalty a favor del Celta. Aspitas, por favor. Aspitas. Vamos ahí, aspas. El goleador. Tengo que ver cuántos goles lleva y a ver cómo va de pichichi o no pichichi, ¿eh? Aspas de penalti. Muy bien. Mina se hace con el balón. Gotze. Vamos ahí. No. Machis. Tienen uno lesionado ellos y mi defensa central se ha quedado ahí tonto. Vallejo. Suárez presiona. No me la liéis. Puertas. Soldado. Qué golazo de soldado desde su casa. Qué golazo de soldado desde su casa. Vamos a saltarlo. Desde su casa, tío. Vamos ahí a ver. Vamos ganando en posición, en disparos. Pero mira, Aido le penaliza un poquito. Tiro libre para el Granada y Aido te vas a ir para casa, ¿eh? Me parece a mí que si nos meten esto, fuera, sacarla. Uf, uf. Saca la Bryce. Le cedo el balón a Aspas. Aspas. Contraataque para Mina. No. Somos de jugar el baloncito y evitamos el contraataque. Anda, anda. No me fastidies. No me fastidies. Vamos a ver. Minuto 30. Oportunidad para el Celta. Méndez. Ah, qué mal centrado, tío. Qué mal centrado. Es que no tengo a nadie en ataque. La coge Olaza. Olaza, ponla. Que las pones bien. Yokuslu. Gotze. Aspas. Golito de Aspas. Ojito, ojito. Aspas. Que se nos va a poner arriba de todo en la tabla de Pichichi. Vamos ahí. Minuto 15. Minuto 30. Golitos. Aido, lo siento, amigo, pero creo que te voy a sustituir. Y de cansancio, yo creo que todos van bastante bien. Voy a darle rotación, en este caso, a Mina. ¿Vale? En el anterior se lo di a Aspas, si no recuerdo mal. Creo que a Mina no lo llegué a quitar. Así que, nada. Nos vamos al descanso. Y ha ido señalado. Ha ido señalado. Yo lo siento, chico. Pero ha ido, queda señalado. Todavía no le voy a dar rotación a Mina. Vamos a dejar pasar esto. Y vamos a meter a Pato. Yo creo que voy a meter a Pato ahí. No sé si meterlo con Goche ahí, mano a mano. O los de delantero. Yo creo que de delantero está bien. Ha ido señalado. Lo he tenido que sacar por costa. Rubén Blanco también con puntuación de un 6. ¿Vale? Por ahora no voy a hacer rotación. Pero bueno. No quedará mucho. Minuto 70, más o menos. Vamos a darle ya. 67. Vamos a meter a Pato. ¿Vale? Y yo creo que después, si eso, intento meter a Renato Tapia. O meto a Vadillo, yo creo. Vamos ahí a darles minutitos. En el minuto 80, 80 y algo. Que no me la líen. Puertas. Uf. Para Rubén Blanco. Bastante bien. Minuto 70. Es que no quiero meter a Beltrán, a no ser que sea necesario. Porque... Para que descanse, ¿no? Para eso... Para eso hacemos esto. Minuto 76, 77. Hacen ellos un cambio. Vamos a hacer nosotros un cambio. Creo que voy a meter a Vadillo. Pero... Pero... Pero, ¿por quién no meto? Meto a Vadillo. Voy a meter a Renato Tapia, creo. Vamos a darle descanso a Suárez. A Denis Suárez. Vamos a meter a Renato Tapia. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Pato puede jugar atrás. Vamos a poner los dos así. Y vamos a dejar a Aspas solo. En delantero. Ahí estamos. Suárez sustituido. Hay que darle minutos de descanso a todos. Tienen todos que jugar. Vamos ahí. No la liéis. Olaza. Tapia. Goche. Gol de Goche. Uf. Al palo, tío. Al palito. Vamos a ver. Renato Tapia y Pato están ahí bastante... Acá acaban de salir con la puntuación un poco más baja. Pero bueno. Minuto 90. Puede ser gol del Celtiña. Gol del Celtiña. Aunque Hugo Mayo, centrala a Pato. Estás, pues ahí, pidiéndotela. Estás, pues ahí, pidiéndotela. Oh. Oh. Goche. Gol de Goche. Vale, 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 vale. Gol de Goche para llevarnos otra victoria. Y seguir en la pelea. Estamos en el tercer puesto. Vale. Huguito Mayo. Huguito Mayo. No la liéis. Y pita al final del partido. El árbitro. Nos vamos a llevar esta segunda victoria del vídeo. Y creo que voy a jugar uno más. Voy a jugar un... Un partidito más. Yo creo que puede darnos tiempo. Vamos 17 minutos. Vale, lo voy a ir dejando por aquí. Mejor. Lo voy a ir dejando por aquí. Gana el Bilbao. Gana el Betis. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Intento grabar otro partidito. A ver si me es posible. Ya veis que seguimos de tercero. Paeza quiere más minutos. No puedo garantizarte. Seleccionar. Lo siento, chico. Lo siento. Pero por ahora es lo que puedo responderte. 19 minutos. 19 millones que tenemos ahí. Y ya veis que vamos terceros. Empataos con Real Madrid. Con Barcelona. El Atlético de Madrid lo tenemos a dos puntos. Y el Sevilla a tres. Seguimos ahí peleando. Seguimos ahí peleando, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.